Familiares de los reos que madrugan a hacer fila para ingresar al Centro de Privación de Libertad Zonal 8, ubicado en el noroeste de Guayaquil. Están ahí temprano para comprarle algo de comida a sus parientes, que están presos, pero también para algo más. Muchos de ellos compran fuera de esa cárcel los certificados falsos de pruebas de COVID-19. El documento que certifica que no tiene virus es indispensable para las visitas, pero fácilmente lo pueden conseguir frente a este centro penitenciario, donde se ubican varios puestos de comercio informal, como denuncian familiares de los reos. Acá afuera nos cobran 17 dólares por esa prueba y ni siquiera no las hacen, nos dan falsas las pruebas. ¿Quién les cobra eso? Eso nos cobran, bueno, eso supuestamente mandan orden de acá, pero todo es para sacar dinero. El negocio es redondo. Con nuestras cámaras grabamos a personas que sigilosamente se acercan a tiendas o cibers en busca de un certificado falso. Familiares de reos cruzan la calle para obtener ese documento, que no es más que un papel escaneado, con el nombre y sello de un laboratorio, validando aparentemente que esa persona no está contagiada. Pero igual uno llega acá y uno puede terminar contagiado porque todas las pruebas que dan aquí son falsas. Simplemente le piden el nombre, cosa que nunca llega a ser una prueba original. Esas irregularidades ocurren luego de casi dos meses de que la Agencia de Regulación y Control Sanitario ARSA, junto a la Intendencia, desarticularon laboratorios clandestinos que realizaban pruebas rápidas de COVID-19 en los exteriores de los centros penitenciarios de Guayaquil. En esos certificados fraudulentos incluso utilizan la imagen del laboratorio al cibar. Por eso su abogada Alejandra García presentó una denuncia ante la Fiscalía. Acuden a un ciber, los usuarios nos envió hasta incluso videos, que van, descargan, ya tienen todos los resultados, siempre son resultados negativos y que cobran de 5 a 10 dólares. Buscamos a las autoridades del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, pero nos comentaron que están investigando este caso, que pone en riesgo a la población carcelaria, porque podrían ser víctimas mortales del coronavirus. Una irregularidad que también se reporta en otras cárceles del país.